Para mí Cibercorresponsales es como un sitio en el que, por ejemplo, si quiero contar algo, puedo hacerlo sin miedo a que me juzguen o algo por el estilo. Para mí Cibercorresponsales es una red divertida, segura y entretenida. Una red social en la que cada miembro tiene su propio blog. Una plataforma en la que puedo escribir lo que siento, puedo opinar de las cosas que me gustan. Que puedo expresarme como yo quiera sin miedo a que otra gente le moleste o venga a hacerme daño. Puedes hablar sobre lo que tú quieras, puedes ver los demás blogs de las personas, puedes comentar, darle me gusta a vos, está muy guay. Cibercorresponsales es un sitio donde puedo expresarme y que me escuchen. Me siento bien que no me juzguen por ello. Podemos conseguir bastantes cosas, como que la gente pueda expresarse mejor, socializar. No sé, hay gente que no conoce la web y cuando se la muestra, si ve que un niño ha escrito sobre la política, por ejemplo, o alguna opinión que tiene sobre algo, puede llegar a muchas partes. Muchas veces cuando algo me parece una injusticia o cuando un tema digo, vale, esto está mal. Quiero ver si la gente opina lo mismo que yo y a ver si se puede hacer algo para cambiarlo. Me gusta hablar sobre los derechos de la infancia y luego lo que pasa sobre la actualidad en la adolescencia. Aparte de ser como una red social, es como un periódico, por así decirlo, de personas menores de edad, entre 12 y 17 años. Pues que te sientes más segura, porque sabes que la gente que hay ahí, pues son adolescentes como tú. Tiene sus ventajas porque la gente que ve tus posts y que los comenta y todo eso, pues son más o menos de tu edad. Yo antes era muy tímida, entonces eso me ha ayudado mucho. Las emociones es un tema que a mí me cuesta, me ayuda a subirlo al ciber y me sienta bien que me escuchen y que me entiendan. Si yo algún día me siento triste, enfadado o quiero compartir un sentimiento, yo confío que lo puedo poner en cibercorresponsales y que nadie me va a juzgar, de hecho, con total seguridad de que me van a apoyar y voy a recibir comentarios ayudándome. A mí me motivan los comentarios bonitos de la gente. Es como un mar, es como un mar de ideas, es algo que te inspira y eso, pues mola, mola mucho. Cibercorresponsales, donde mis opiniones importan.